El 7 de septiembre de 1996 fueron encontrados en un basureno cercano a Bogotá, incinerados y torturados los cuerpos de General Alfonso Mora, Juan Carlos Palacio, Arquímedes Moreno y Vladimir Zambrano. Por esos mismos días habían sido asesinados Federico Quesada y Martín Valdivieso. Estos hechos se conocen como la masacre de Mondoñedo, que fue cometida por un grupo de hombres de la Policía Nacional, que investigaba unos hechos anteriores a esta situación. Posteriormente se inició una investigación y con la ayuda del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, las familias lograron encauzar la investigación hacia la Policía Nacional y después de muy complicados procesos judiciales han sido condenados algunos de los participantes en estos crímenes que son calificados como de lesa humanidad. Continúan las acciones de la justicia y todavía no se sabe quién en la cadena de mando ordenó estas ejecuciones que han estremecido no solamente a sus familias sino al país. Como un ejercicio de memoria hemos querido hacer justicia o contribuir a hacer justicia y revelar la valentía de los abogados que han adelantado estos procesos, han representado a las víctimas y especialmente de don Alfonso Mora, padre de una de las víctimas. Ha sido tan decidida y valiente la actuación de don Alfonso Mora que incluso llegó a metérsele a la casa a alguno de los asesinos y que entró en contacto para tomar información reservada y especial y que sin dudarlo declaró ante la justicia a situación que lo llevó al exilio y a sufrir muchas amenazas. Todo esto entonces nos ha llevado a escribir el libro Un Fuego en el Desierto Frío, que es una novela que tiene elementos de crónica porque parte de un elemento real y a la vez le introduce algunos aspectos de ficción, pero lo más importante es que es una visión desde las víctimas, desde la sociedad y una manera de que no queden impunes estos hechos y de que revivan en la memoria de los colombianos y especialmente de quienes han sufrido estos hechos tan atroces. Por eso lo presentaremos ante la sociedad el jueves 28 de noviembre en el Centro de Memoria Histórica, Paz y Reconciliación de Bogotá, situado en el Senderio Central y tendremos la participación del editor Adriaticus Editores, un foro desde el punto de vista del literario y desde el punto de vista de la memoria con sus protagonistas.